hola subilte y estamos en la expansión de the long dark hemos llegado a la cabaña que se llama casita isleña y ahora vamos a ir a otra cabaña que está mucho más lejos mira allí hay una cabañita pequeñita para pescar vamos a pillar agua de aquí y no vamos a ir antes de que se levanten más viento todavía no sé yo hay que decirte ostras lo mismo no me voy lo mismo no me voy hemos dejado aquí dos arcos que no nos importan para nada porque no son demasiado bueno son como el que llevo yo pues mira que te diga tengo que localizar primero la cabaña está allí pero yo no sé y con este viento es que me es que es muy fuerte el viento es muy fuerte no sé si pillar a pillar carne qué susto tío me está dando esta mierda qué susto es que esto es un refugio que se ve que se va degradando y me pega unos sustos congelado cien por cien un kilo es que hay un lobo por aquí ah pero estará mala la carne me voy no hay leña más cerca de casa me voy a volver intóxica no la quiero a probar el arco que no lo he probado a ver si intentar que si fallo la flecha se quede en el suelo aunque parece que lo voy a intentar poco me parece a mí que no voy a tener mucho éxito yo con el arco o no quién te va a decir a ti no y a mí a ver conejito ojo ojo cuidado que llega el alerjero de la ciudad eran tres o es que ha dado la vuelta mágicamente a coger leña mira 45 minutos y casi me quedo sin temperatura y llevo ropa bastante buena menos los pantalones bueno si los pantalones llevo de ciervo ah no me pongas que hay una casa bueno está aquí como marcado y tal el tiempo no acompaña no quiero ir a la casita esa de ahí en medio y aquella así que lo que voy a hacer es insonio por qué niebla chispeante ah ojo que pone un porcentaje evita la niebla chispeante o busca un sitio bajo tierra para reducir el riesgo de insonio bajo tierra o sea que esto no me sirve está aquí hay más conejos hay más conejos hay más conejos a ver 3% vamos a dejar mi arco y este y me llevo el amarillo por aquí no le voy tengo que tener cuidado ostras ah por aquí puedo ojo eh cuidado con eso la bruta conejo y de ah que hay escalera y todo pero los conejos están arriba dispaz biripiri y nada ojo que cosa de pesca aquí cala bueno cala ahora esto no lo puedo usar bueno esto es algo espérate que que en este juego no se sabe saltar no se es que la lie ni nada lo que se déjame déjame un sedal ¿no? o algo pues yo he pensado que iba para allá para los conejos y como como voy a los conejos no me quiero encontrar con el lobo hay un lobo bastante cerca usará antes las flechas que están mal este conejo me está viendo ya le estoy dando a que agachar no puedo espérate todos los juegos cuando te agachas tienes mejor puntería aquí no puedes disparar bueno eran tres conejos y un bobo que no sabe cazar joder lo voy a partir madre mía vamos venga hombre es difícil apuntar con esto que parece mentira pero es que te ponen aquí es como el puntero pero claro luego desaparece tienes que calcular ojo ahí está la dificultad ah se me ha roto por cierto las otras que se me han roto cinco ah porque no están cien por cien cinco seis siete no ah la que está cargada no me la cuenta no o como siete cuando la carga la quita vale vale hay que apuntar un poquito más para arriba las flechas vuelan ay dios mío si no si duermo a gusto a gusto duermo a ver vamos a resumir el tema hemos cazado unos cuantos conejos voy a despellejarlo y luego a hacerlo un kilo otro taburete ojo no nos podemos sentar para descansar estaría bien insomnio ya yo no puedo si tiene vamos a probar tiro el arco yo ya no puedo ponerlo como estaba ¿no? ay no este año no el próximo año si este año no ahora ¿ahora qué? tampoco joder hay una cosa en este juego que debería de mejorar es dejar cosas en el suelo aunque haya una alfombra estaría guay y mover la caja esta o mover la mesa como hago así y mover las cosas ¿hay a tiempo? tú imagínate que te pilla esto ahí abajo ¿qué haces? muy difícil sobrevivir ojo me estoy yendo todo el agua no tengo agua a 36 minutos que da justamente tiempo para pillar el agua que son 40 el agua y para eso están los conejos para hacer el agua en la tarde 6 minutos claro es que ahora tarda menos ese es el tema que por la habilidad el tiempo de preparación se reduce un 10% claro ahora tarda menos por eso a veces se me evapora el agua me descuido 20 segundos y voy a dejar no sé si dejar una lata aquí esto lo voy a dejar aquí por si tuviera que volver tienes algo de algo de vida igual que esto el pack ahí dejamos el pack por si acaso y tenemos otro día de mierda pero lo voy a dejar aquí de mierda de mierda Gracias.